Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos geniales y bueno, fijaos lo que tengo aquí, fijaos lo que tengo aquí, la Playstation 5 que me la envió Sony, eh, bueno es totalmente una locura, os voy a comentar cómo pasó ¿vale? Bueno, os voy a enseñar por aquí también el mandito que está espectacular, la verdad ya está jugando, he estado haciendo directos con ella y la verdad es que estoy muy muy contenta, me han regalado también el Spiderman, el Miles Morales, me han regalado también el Demon Souls, en fin muy muy contenta y me agradecía con la oportunidad que me han dado, ¿no? de regalarme esta Playstation antes de que salga en Europa incluso antes de que saliera en el mundo porque me la dieron el día 11, sabéis que el día 12 salió oficialmente en Estados Unidos, en Japón y bueno, en algún otro país que por ahí, y el día 19 llega oficialmente aquí a España, a Europa, ¿no? Entonces bueno, pues estoy muy contenta de la oportunidad que me han dado y bueno pues nada, disfrutarlo, esperemos que esta generación nos traiga muchas alegrías con Playstation 4 yo compartí con todos vosotros mi afición a los videojuegos y sobre todo a la FIFA, que me conocéis por FIFA en el último año, bueno a partir del 2017 cuando yo empecé a compartir y tal así que bueno, me he agradecido a Playstation 4 cuando yo me la compré ahí al principio jamás me iba a imaginar que a mi misma Playstation, ¿no? pues me iba a enviar una a mi casa, ¿y cómo fue? ¿cómo fue? bueno, pues yo estaba ahí comiendo tan tranquilamente no, es que no me lo esperaba me llamaron al teléfono de que saliese porque tenía un paquete ahí por recoger fui tranquilamente y ya vi el paquete grande, cuadrado y digo ¿podría ser una Play? no lo sé digo, pero es que sería muy loco que fuese una Play total, que entré a mi casa corriendo ahí con el paquete, me crucé toda la urbanización lo abrí y bueno, y aquí está esta maravillosa Playstation y bueno, nada, solamente quería compartirlo con todos vosotros la oportunidad que me han dado y bueno, también esto es un poquito vuestro por el apoyo que me dais en todos los canales vale, tanto aquí en Youtube que estamos creciendo un montón vamos camino de los 37.000 suscriptores y también en Twitch vamos camino de los 20.000 seguidores en Twitch en cada directo siempre hay mucho apoyo, mucha gente que se suscribe y cada vez hay más seguidores ahí al igual que en Instagram también cada vez tenemos más seguidores vamos a puntitos de Instagram a puntitos de los 5.000 seguidores y en Twitch estamos también a puntis... en Twitch no en Twitter estamos a puntisimos de los 10.000 seguidores así que nada que yo solamente quería deciros es eso que tenemos aquí esta Playstation 5 que la vamos a disfrutar desde ya desde ya la estamos disfrutando ya sabéis que en FIFA podemos jugar en FIFA ya, ¿vale? de hecho yo ya tengo el FIFA instalado pero en la versión de Playstation 4 entonces en la versión actualizada el upgrade que le van a dar va a ser al 4 de diciembre y ahí bueno pues ya sabéis el 4 de diciembre lo veremos a máxima calidad ese FIFA 21 veremos ahí los jugadores con el sudorcito el pelito bueno a ver qué tal se ve seguro que va a estar muy guay y bueno muy contenta solamente eso un vídeo cortito que seguramente habéis visto por ahí algún unboxing más no bueno hoy es día 13 creo ¿hoy es día 13? por favor sí hoy es día 13 supongo que ya habrá más unboxing porque ya hoy salió en Estados Unidos salió ayer así que que bueno que muy muy contenta porque yo solo había visto que la tenía DJ Mario que la tenía Ibai que la tenía Gref supongo que la tendría el Rubius también y bueno que me la hayan mandado a mí pues un privilegio y estoy gracias a vosotros también así que nada que un besazo que está aquí la Playstation 5 y bueno a disfrutar de 7 años maravillosos con esta pedazo de consola así que nada un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis que este fin de semana estoy en directo de 4 a 6 de la tarde viernes, sábado y domingo en el canal de Twitch jugando FUT Champions besazo adiós un saludo a vosotros un saludo de 4 a 6 de la tarde y desplaz que sepa que la tarde